Música Te iba a decir Temperley Música Morocha Música Asado Música Rock and Roll Música Chicago Música Pirlo Música Messi Porque es de mi categoría, es de mi edad Música Temperley y San Carlos, me fracturaron el tobillo Música Música No había un compañero que estaba conmigo, Nico Martínez, jugando el Paramorón Música Siesta Música Dos Música Madrid Música Música Indonesia Música Música Muchos años en Temperley y varias del mismo club Esta es la banda que ya estuvo en primera, que fue a la bombonera y que corrió a la KD Esta es la banda que nunca pide nada, que está descontrolada por ver a Temperley Música 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 Música